Le han preguntado a Hansi Flick sobre los famosos fuera de juegos, por qué tantos fuera de juego ahora y no tantos en el Valle Múnich Y es que ya sabéis que desde Madrid está la iniciativa para anular, para suspender la regla del fuera de juego semi-automático, el fuera de juego Ellos quieren jugar sin reglas, ellos quieren jugar a lo que les venga bien a ellos, porque ellos ejecutar el fuera de juego Ya los vimos en el clásico como tiraban la línea del fuera de juego como un auténtico churro Y es que Hansi ha estado impecable como siempre, ha hablado sobre el próximo partido contra la Estrella Roja Fermín también, interés del Barça en varios jugadores, comienza la locomotora, el tren del humo, el expreso de Hogwarts con los fichajes del Barça Y también, el Estrella Roja avisa a la Min y calienta el partido de mañana No olvides dejar un buen like, comenta, comparte, suscríbete, ayudas un montón y así seremos cada vez más amantes y fans del buen fútbol en esta espectacular comunidad Muy buenas amantes y fans del buen fútbol Fermín ha hablado un poquito antes que Hansi Flick y lo tiene muy claro La Masía es la mejor cantera del mundo Prepara como nadie a sus futbolistas y esto les permite salir y dar el máximo rendimiento Y es que a Hansi Flick, Fermín, los futbolistas en general, siguen todos el mismo cauce para su discurso Un equipo muy unido, un equipo solidario, un equipo que es una piña con trabajo coral Y el que juegue dos minutos jugará dos minutos, el que juegue diez jugará diez y el que juegue noventa jugará noventa Fermín reconoce que Hansi les dio un toque de atención tras la segunda parte contra el español No le gustó nada esa desconexión, esa bajada de intensidad Aunque si bien es cierto que después Hansi ha hablado, le han preguntado acerca de esas molestias Es que no estaba contento y él ha comentado que bueno, que esto ya es pasado Que evidentemente él ha sido futbolista también y comprende que son situaciones que pueden ocurrir Y más cuando en 30 minutos te has plantado 3 a 0 El equipo viene rindiendo muy bien en los últimos meses Y ya está, no va a tampoco hacer más daño con esto Simplemente les ha dado ese toque de atención y ha dicho que ahora estamos en una nueva competición Y que deben darlo absolutamente todo Porque el objetivo de los de Hansi es quedar entre los ocho primeros para clasificar directamente a la siguiente fase de la Champions Le preguntan sobre los viejos fantasmas, sobre el pasado Sobre qué ha pasado para que este Barça haya evolucionado tantísimo Claro, ya sabéis que están como buscando alguna manera de que tal vez tenga un despiste Y puedan criticar, decir que Flick ha criticado a Xavi Cualquier mierda de estas, ya sabéis cómo funcionan aquí las cosas Y Hansi Flick, elegante como siempre Habla de que él junto a su equipo habían estudiado previamente al FC Barcelona Había estudiado a la Masía Y era consciente de que tenía jugadores de muchísima calidad Que después implementaría un par de cambios, trabajos tácticos Un par de ajustes que evidentemente han entrado muy bien en el equipo Han gustado mucho y a la vista están los resultados Pero hace especial hincapié en que queda muchísimo camino por recorrer Y cuando le preguntan si sueña con ganar la Champions Si sueña con levantar trofeos y demás Esto apenas ha comenzado Y evidentemente Hansi dice que piensa en positivo Pero, pero, esto lo hacen todos los equipos Y dice que absolutamente todos, o la gran mayoría Evidentemente también soñará con ganar la Champions Al final esto es trabajo del día a día Del partido a partido Y mañana será un partido complicado En el que seguro sus futbolistas tendrán muchas ganas de salir a comerse al mundo De sumar tres puntos Y de acercarnos un poquito más a ese objetivo El bueno de Hansi no quiere comparaciones Ni con el Barça de antes Ni con absolutamente nada Está 100% centrado en el trabajo de Aoi Y el trabajo de Aoi, ya sabéis Los famosos fuera de juegos Que tan rabiosos tienen A los madridistas, Roncero, Alfredo Duro, Edu Aguirre Ya sabéis que están hablando de que A un equipo modesto, humilde, como es el español No se le puede anular los goles Por dos fuera de juego Por la uña de un pie Y me ha gustado mucho un comentario Que he leído en el vídeo de hoy a mediodía Y es que el día de mañana Cuando el Real Madrid se libre de algún gol Por fuera de juego Porque ellos tiren la línea Al final son herramientas que están ahí Que cualquier equipo puede usarlas Ahora, a vista está Que no cualquiera puede ejecutarlas De la manera en la que lo hace El Barça de Hansi Flick Que encima es especial hincapié Que quedan muchas cositas por mejorar No sabemos dónde está el techo Pues me gusta mucho El comentario que he leído Respecto a que El día de mañana Cuando le anulen un gol En contra del Real Madrid Yo espero que salgan a quejarse De la misma manera A decir que Por un dedo del pie O por lo que sea No se puede anular Porque yo he visto el Madrid Como fuera de juego posicional Que no lloraban Cuando al Leicic le anulaban un gol A la Leicic le anulaban un gol Y es que Su doble vara de medir Es Es la que es Y Hansi Flick Ha respondido al respecto Y ha sido muy contundente Hansi Flick Sobre Los fuera de juegos Y demás Lo tiene muy claro Aquí lo tenéis Nuestra idea es jugar Bien al fútbol Y el equipo Está muy bien conectado Nuestra línea de cuatro Y el equipo Lo está haciendo muy bien Es importante presionar La salida del rival Porque ellos quieren tener La posesión Punto Es que es increíble Habla de las dificultades En Europa Lo que os digo No quiero hablar del pasado Respecto a Gaby Habla de que han conversado Y lo van a hacer todo Muy poco a poco Las prisas Son malas consejeras Jugará lo que tenga que jugar No hay prisas Y lo importante es que Gaby Llegue en las mejores condiciones Para el tramo decisivo De la temporada En plena confianza Y de aseguro Dentro de poco Le veremos Disputando más Y más minutos Por supuesto Todos tenemos ganas De verle Pero poco a poco Y es que jugamos Contra la estrella roja Que ha calentado un poco El partido Ha avisado Alamin Jamal Y su estrella Que sinceramente Yo no la conocía Maximovich A quien le llaman El Messi Dice que no quiere Que le conozcan Por ser Messi Sino que quiere Que le recuerden Por Andrija Maximovich Evidentemente Tiene que ser un honor Que le comparen Con Lionel Messi Admite que Él se ha fijado En Lionel Messi Y avisa De que Se prepare La miña mal Se prepare La miña mal Porque va a salir Al campo A demostrarle Que es mejor Que él Si bien es cierto Que también El entrenador De Estrella roja Milojevic Creo que se llama Si no Perdonadme Ha dicho Que saben O piensan Que mañana Se enfrentan Al que es El mejor Equipo De Europa O el más en forma Actualmente De Europa Pero que Le van a demostrar Que en este campo Absolutamente Todo puede pasar Que van a pelear Como leones Y por eso Hansi Flick Debe a toda costa Mantener a sus jugadores Conectados Pero vamos a ver Que acaba pasando mañana Desde luego Esperemos que no haya Fuera de juegos Porque si no Ya Madrid Arderá En lloros Y si tan Trampas es ¿Por qué no Simplemente Se dedican ellos A ejecutar Fuera de juego De la misma manera Tal vez Porque esto no es Tan Sencillo Veremos a ver El once Que sale mañana Desde luego También suenan Fichajes para el Barça Ya está en marcha La locomotora Y tampoco me gusta Dar mucho bombo Estas noticias Porque sinceramente No me creo Absolutamente Nada Si os fijáis Hace no mucho tiempo Un mes En un par de semanas Te decían que Nike Ya se iba a firmar Y yo no he vuelto A escuchar Hablar de Nike En todo este tiempo Pero bueno Yo os traigo las noticias Suenan Mohamed Salah Sinceramente Ni voy a comentar No lo necesitamos La posición Donde mejor juega Es donde juega La línea mal Así que señoría No hay más preguntas Después Tenemos uno Que sí que me interesa Sí que me gusta Sí que me motiva Víctor Guío Que eres La joven Perla sueca La está rompiendo En el Sporting De Lisboa Pero tiene contrato Hasta el 2028 Y es cierto Que el entrenador Que le ha hecho explotar A Morín Se marcha ahora Al United Indican Que según sus asesores No quiere marcharse Al United Tampoco Es sorpresivo esto Al United Veremos a ver Qué pasa ahora Pero últimamente Estos últimos años No es un club referencia Lamentablemente Pero claro Una perla Como el jugador sueco Muy bueno En Portugal Oye ¿Cuánto van a pedir? 70 80 100 90 Millones Yo sinceramente No los pagaba Yo Ahora Como el Barça Está recuperando Su identidad No me gastaba Ese dinero Ni de postre Aparte que el Barça Económicamente No está Para dar saltos De alegría Independientemente De esto No me gastaba El dinero Y pienso Que a medida Que el Barça Cada vez Vaya recuperando Más y más El respeto De Europa Y lo estamos viendo Con casos Como es el de Rafael Leao Que está frito Por venir De otros jugadores Como Nico Williams Que en la ciencia cierta Se arrepienten De no haber venido Tú quieres venir Al Barça Evidentemente Te pagaremos dinero Ganarás El club tiene que ganar Pero no nos vamos A volver loco Y a nosotros No nos van a ver La cara de tontos Como nos lo han visto En el pasado Con ejemplos Como son Los de Bartomeu Y finalmente El último nombre Que está Sobre la mesa La última carta Es Enzo Fernández El que amanezca Está apostando más Por Lavia Y por Caicedo Atento a su situación Esto es una realidad El Chelsea Es un club No habrá robo No habrá robo Veremos a ver Mbappé Entre fuertes críticas Vinicius Su primer partido Tras no ganar El Balón de Oro Por supuesto Haremos vídeo No olvides dejar un buen like Comenta Comparte Suscríbete Ayudas un montón Y así seremos cada vez Más amantes Y fans del buen fútbol En esta espectacular ¡Gracias!